Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Jorge, como viene aquí en el cartelito que les pusieron. Soy Artista Muse. ¿Qué significa Artista Muse? Artista Muse, artista, la palabra artista. ¿Qué significa la palabra artista? Imagínense que ahora van a sus papás, a sus mamás y le dicen quiero ser artista. ¿Qué se van a decir? Este niño, esta niña se volvió loco. ¿Qué colegio lo tengo? Puede ser todo lo que vos queráis ser. Si queréis ser argentino, como yo, solo tenéis que serlo. Pero si no queréis ser argentino, que no lo soy, pues no tenéis que serlo. Os voy a contar una cosa. Cuando empecé a trabajar en el proyecto Muse, las escuelas, lo primero que me ocurrió fue reconciliarme con la palabra artista. Porque claro, yo venía de un tiempo en el que la palabra artista estaba muy machacada y no me llevaba yo bien con la palabra. Pero el primer día que entré en vuestras escuelas me reconcilié al momento con la palabra artista y vi la gran dimensión que puede tener esa palabra. Cuando os decían de si queréis ser argentinos, podéis serlo. Y que me perdonen mis amigos argentinos por el acento. Podéis ser cualquier cosa porque te atroa eso. Lo primero que vamos a hacer es pensar en una historia. Vamos a pensar dónde nos gustaría trasladar mi casa o vuestra casa. Intentar mirar la casa de una manera completamente diferente de como lo hacéis habitualmente. Si estáis solos, lo hacéis solo. Que estáis con papá o con mamá o con los abuelos o con los hermanos o con los primos, pues lo hacéis con ellos también. Lo invitáis a que vengan al teatro. ¿Cómo me gustaría a mí cambiar, transformar el espacio para hacer una historia? Yo ya sé qué historia quiero contar. Voy a transformar mi casa. Yo espero que vosotros hagáis lo mismo. Cuando lo tengáis, Jorge, que lo tenemos y empezamos. Mirad de qué manera tan sencilla podéis montar vuestra historia, vuestro decorado, vuestra escenografía para hacer la historia que queráis. Una historia de piratas. Me gustaría saber cuál os habéis inventado vosotros. ¿La mía? Voy en una barca en mitad del mar. Mirad mi mar. Lo he hecho con sábanas, con platos. Mi barca le he dado la vuelta a la mesa. He utilizado una toalla con la que entreno. Bueno, el teatro va de eso. Tienes que coger todos los recursos que tengas a tu alcance y utilizarlos. Pero no tiene por qué ser piratas. A lo mejor sois niños decididos pensar en mar en una barcaza porque vais buscando algo. O a lo mejor sois niños que estabais hartos de lo que pasa en el mundo de los adultos y habéis dicho, vamos a ir a buscar una solución, mirad, con mis sillas me he hecho una roca. Mi historia se puede transformar en que mi barca de repente ha encallado y que voy a ir a una isla, una isla misteriosa. No tiene por qué ser misteriosa. A lo mejor es una isla muy divertida y no tiene nada de misterio. Oye, me parece que aquí en popa está pegando un poco de cambio. Un segundo, ¿vale? Así mucho mejor, ¿eh? Claro, podéis abrir los hermanos y utilizar lo que encontráis ahí dentro. Le pedís permiso a papá, mamá, a los abuelos, a los hermanos. Me deja esta suadera. No, no te la dejo. Déjamela, por favor, que es para hacer una obra de teatro. ¿Qué dicen, loco? Que sí, que es para hacer una obra de teatro. Vosotros podéis hacer vuestra propia obra de teatro y empezar a jugar aquí. Pero primero para vosotros. Vosotros podéis invitar al público de casa a ver qué os parece esta idea. Uy, esto ya se está moviendo un poco, ¿eh? Se me ocurre que invitéis a vuestra historia, a vuestros papás, a vuestras mamás, a vuestros hermanos o hermanas. ¿Qué os parece? Transformar el espacio a cambiarlo absolutamente todo. Porque nosotros tenemos el poder de cambiar todo lo que queramos. Y lo que no nos gusta podemos transformarlo y hacer que nos guste mucho más. Así que yo os propongo que empecéis a jugar a hacer teatro. Es que me mareo un poco, ¿eh? ¿Y qué os pensáis? ¿Que esto se recoge solo? Pues no. Esto es parte del teatro también. Recoger, organizar... Hay gente en el teatro que trabaja haciendo este tipo de cosas. Montando las luces, montando las escenografías, es decir, el decorado. Montando cada vez que hay una función. Desmontando cada vez que finaliza la función. Con lo cual, si no queréis que nadie se enfade en casa y que el rato divertido continúe, será mejor, es un consejo mío, ¿vale? Que empecemos a recoger. Bueno, chavales, pues ya está todo recogido. Si os han ayudado, mejor. Trabajo en equipo. Las mejores cosas que tiene el teatro. El trabajo en equipo. Espero veros en el próximo vídeo. Y si es en compañía de vuestras familias, mucho mejor. Un besazo, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!